Página 34. Página 34. Página 34. Retoma con determinación y entusiasmo la práctica, especialmente la mente que desea trabajar para el beneficio de los seres. Entonces, genera esa aspiración de qué maravilloso que realmente pudiéramos ser fuente de bienestar en vez de malestar de los demás. Que pudiéramos ayudar a suavizar el sufrimiento, el malestar, el pesar de los seres y que podamos contribuir a su felicidad tanto temporal como última. Entonces, nuestro principal obstáculo para poder ofrecer esto a los demás es el demonio del egoísmo. Nos tiene esclavizados desde tiempos sin principio. Siempre ha vagado a sus anchas en nuestra mente. Nunca hemos hecho lo más mínimo por combatirlo. Te da justo lo opuesto a lo que esperas. Todo el sufrimiento que has experimentado en esta vida, el que experimentas cotidianamente, el que todavía te queda por experimentar, es responsable. Y así desde la actitud egocéntrica y así desde vidas sin principio. Entonces, intenta realmente ponerle bajo control, que no estemos nosotros bajo el control de esa actitud egocéntrica, sino que realmente vayamos quitándole fuerza y podamos ir ensanchando nuestra capacidad de estimar a los demás y de beneficiar a los seres. Los seres, tus madres. Vagando de un reino de existencia a otro. Atormentados por el nacer, envejecer, enfermar, morir. Atormentados por los sufrimientos, tanto específicos de los diferentes reinos de existencia. Incluso en el reino humano, la terrible situación que tantos y tantos seres atraviesan. Entonces, ¿cómo podemos realmente devolver, hacer algo por ellos? ¿Cómo podemos contribuir con su felicidad? La única medicina es el dharma. Todo lo demás no va a la raíz. Entonces, lo que podemos ofrecer a los demás es el camino. Y para eso lo tienes que realizar en tu mente, como lo han hecho Buda Sakyamuni y todos los maestros, todos los budas del pasado. Como lo hacen los maestros y budas del presente y como lo harán los maestros y budas del futuro. Que nosotros podamos ser uno de esos budas y poder ofrecer esa inspiración, esa guía, ese ejemplo a los seres. Entonces, pedimos a Chen Reshi que nos guíe, que nos infunda esa energía inspiradora, que podamos purificar nuestras mentes y realmente ablandar, destruir, derrotar al monstruoso demonio del egoísmo. Genera esa inspiración tan genuinamente como puedas, pensando en que es la única forma, realmente es para el beneficio de los demás. Viendo como insoportable el sufrimiento que experimentan. Página 34 Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libre del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica. Y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Y al ofrecer el mandala, imagina que ofreces todas las cosas hermosas de este universo y de los diferentes universos. Las montañas, los océanos, los ríos, las lagunas, los frutos, las flores, las joyas preciosas. Todo aquello que complace a tus sentidos. Pues imagina que todo eso lo ofreces. También ofreces todo aquello que necesitas para tu práctica del Dharma. Imagina centros, monasterios, con practicantes que practican con una ética muy pura y un corazón muy compasivo. También si necesitas recursos, imaginas que los estás ofreciendo. Puedes también imaginar que ofreces medicinas, plantas medicinales. Todo aquello que los seres necesitan para su felicidad temporal y última. Puedes también imaginar que ofreces medicinas, plantas medicinales, plantas medicinales, plantas medicinales, plantas medicinales, plantas medicinales. Que de los seres preferidos, plantas medicinales, plantas medicinales. Vamos a la página 159, creo. Digo creo porque no tengo muy claro. A ver, no, perdona, página 160. La súplica, vamos a hacer esta vez. Precioso Maestro, te ruego que me concedas todos los logros del camino, desde la devoción al Maestro hasta la conclusión del adistramiento, el estado barra unificado. Te ruego que me concedas las bendiciones para que mi mente se convierta en el Dharma, el Dharma en el camino y que no haya obstáculos en el sendero, que pueda abandonar todos los conceptos erróneos y reciba inmediatamente las dos preciosas bodhichitas. Entonces piensa ahora que Guru Chen Resi, complacido con nuestra súplica, visualízalo en frente tuyo o si prefieres en tu coronilla, con ese cuerpo glorioso, radiante. Solo contemplarlo, tu corazón se suaviza, se tranquiliza y sientes esa energía serena, bondadosa, pacífica, compasiva del Buddha Chen Resi. Recuerda ese cuerpo de luz blanco, radiante, que está en la posición del barra, sobre un loto y disco de sol y luna, con sus dos manos centrales a la altura del corazón, sosteniendo la joya que satisface los deseos de todos los seres. El mala de cristal en el brazo derecho, sostiene la floruzpala con la mano izquierda y engalanado con todos los ropajes divinos y ornamentos preciosos. Posee todos los signos, todas las marcas de un Buda completamente iluminado. Vuelvo a recordar que lo que encarna Chen Resi, que es esa compasión totalmente perfeccionada, genera la aspiración de poder realmente encarnar tú también esas cualidades y que sea genuina nuestra súplica, que pueda, vamos a recibir realmente esa energía inspiradora para derrotar al demonio del egoísmo en todas sus manifestaciones burdas y sutiles. Citamos los dos primeros versos. Con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres que son más preciosos que la joya que conceden los deseos, los consideraré en todo momento como lo más precioso. En compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré lo más querido y supremo. O mani bemechum 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 Mantén la recitación del mantra Más rápido Manteniendo especialmente la visualización de ese néctar y luz gozosa que se derrama sobre ti, penetra sobre todo tu ser y va como disolviendo todo el pesar, todo el sufrimiento provocado por la actitud egocéntrica y va destruyendo la actitud egocéntrica que nos impide, que hace que ignoremos a los demás que creamos que siempre somos lo más importante, los primeros, lo más precioso pues eso va disolviéndose y empieza a abrirse la compasión en nuestro corazón que estima a los demás como lo más importante y va a ser la compasión en nuestro corazón y va a ser la compasión en nuestro corazón y va a ser la compasión en nuestro corazón Amén. 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 mantener la visualización con la recitación del mantra, purificando todos los obstáculos que tenemos para vigilar nuestra mente y aplicar los antídotos, los engaños, así como todos los obstáculos que tenemos para considerar a los seres negativos o los seres que nos desagradan, poder realmente abrir nuestro corazón hacia ellos y considerarlos como si fueran un precioso tesoro. Amén. 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 quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas. Me cause un daño terrible. Consideraré a esa persona como a mi sagrado maestro. Om Mani Bemehum Om Mani Bemehum Om Mani Bemehum Mantener la recitación del mantra y visualizar la luz y néctar que fluye, elimina completamente toda la negatividad, todas las huellas de la actitud egocéntrica que nos impiden realmente aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Es cuando otros nos maltratan por envidia, el que podamos realmente no guardar rencor, sino realmente considerar a esa persona como ofrecer la victoria o considerarla como lo más precioso. Así como cuando alguien a quien hemos beneficiado nos responde con daño, que podamos igualmente abrir nuestro corazón y considerar a esa persona como al sagrado maestro que nos guía y que nos ayuda. Gracias. 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 En resumen, tanto directa como indirectamente ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. Gracias. Sin verme afectado por los excrucimientos y las supersticiones de las ocho preocupaciones mundanas que me vea liberada de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. OM MANIPE MEHUM. 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 que buscan solo la propia felicidad y la felicidad de esta vida, el apego que nos ata a la existencia cíclica y visualiza que este néctar a su vez te impregna de las cualidades del Buda Chen Resi, la bodhichita amorosa y compasiva que te permite realmente dedicarte a los demás, ofrecer toda tu felicidad a los seres, entregarte para su beneficio, y que desarrollas también, te impregna de la sabiduría, que comprende que todo es ilusorio, no existe tal y como se nos aparece con esa existencia verdadera. Gracias. 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 La oración del final de la página 163. Gracias. O compasivo, te ruego que extiendas tu santa mano y nos lleves a mí y a los demás seres hacia tu reino puro y gozoso tras esta vida. Sé nuestro amigo virtuoso para siempre y llévanos rápidamente a la budeidad. Entonces ahora visualiza y piensa que Guru Chen Reshi ha aceptado con placido nuestra súplica e irradia innumerable luz y néctar increíblemente hermosa, gozosa y te inunda totalmente a ti, a este lugar, a todos los seres. Gracias. Colma tu corazón de paz, alegría, serenidad, bondad, todo lo mejor que te colma de todas sus cualidades. Y eso disipa totalmente las manchas de la actitud egocéntrica. Y ahora se disuelve en luz, se absorbe en ti, mora en tu corazón y desde ahí, desde ese lugar del corazón, ese chakra del corazón donde irradia la energía de la compasión, el mantra de la compasión, se irradia esa luz al recitar el mantra, colma todo tu cuerpo desde dentro y sale hacia afuera esa luz que es la luz de la bondad, de la sabiduría, de la compasión que llega a todos y cada uno de los seres. Piensa en los seres que estamos aquí, en las personas que te encuentras en tu vida cotidiana, piensa en las personas, los diferentes problemas que pasan, abrumados por las preocupaciones mundanas, abrumados por tantos y tantos sufrimientos. Piensa en los que no tienen hogar, los que no tienen familia, los que teniéndolas se sienten con tantos problemas. Piensa en los que no tienen hogar, intenta que esa luz de la compasión llegue a todos y cada uno de los seres, tanto humanos como no humanos. Recuerda el sufrimiento que se experimenta en esta ciudad, en los diferentes hogares, instituciones, los que están en la calle. Recuerda el sufrimiento que se experimenta en este país, en este continente y en el planeta en general. Especialmente el sufrimiento que se experimenta en los otros reinos, en el reino animal, en los reinos inferiores. Entonces al recitar el mantra de la compasión hacemos llegar realmente esa energía compasiva a todos y cada uno de estos seres y es como un rayos de luz gozosa que apacigua inmediatamente sus sufrimientos y especialmente las causas del sufrimiento y hace que todos los seres resplandezcan su naturaleza búdica y compasiva y moren en ella. O Maniangan Om Mani Pemehum 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 Om Mani Pemehum